Bienvenidos a simulación ferroviaria, hoy os traigo un vídeo sobre un simulador que acaba de salir hace muy poquito tiempo y llevo probándolo unos días y la verdad es que tiene unos detalles que me han encantado y los quiero compartir con vosotros porque creo que los creadores del juego lo han trabajado bastante y son detalles que convierten a este simulador en un buen simulador Bueno, como veis la fluidez es bestial, como se ven los tráficos que entran el tema de las luces, como estamos dentro de la estación y estamos en sombra cuando salgamos se va a ver espectacular ¿Qué tenemos que ver? Bueno, antes de empezar tenéis que saber que es un simulador de una línea de metro y tiene una parte que circula bajo tierra y otra en superficie Actualmente estamos en la de superficie y vamos a ir hacia la parte subterránea Estas estaciones están dotadas de puertas automáticas para la subida y bajada de viajeros lo que quiere decir que tenéis que cuadrar el tren justo donde tiene la señal 0 Conforme nos vamos acercando a esta pantalla nos irá haciendo una cuenta atrás en metro 10, 9, 8, 7, 6 Así hasta llegar a medio metro antes de 0 y 0, medio metro después Es el margen que nos da Siempre que esté en verde podemos parar Las puertas son automáticas, cuando paramos en la franja verde se abren automáticamente Y cuando sea la hora se cierra Y abajo podéis ver el estado, si está todo en verde es que podemos salir Arriba cuando es en la siguiente estación lo veréis que se pone una barra en rojo Y quiere decir que no nos podemos mover Bueno, aquí tenemos el pupitre que podemos ver aquí Vamos a empezar por los relojes de indicaciones El de la izquierda de todo es la intensidad de los motores Que mide tanto en tracción como en freno eléctrico Porque esta unidad tiene también freno eléctrico Luego os lo voy a explicar como funciona El siguiente sería el voltímetro de batería Y el siguiente la intensidad de la línea, de la catenaria La tensión que recibe Como os he dicho, este tren circula por superficie y por metro Cuando circula por superficie tiene que circular a 25.000 voltios Y cuando va por metro a 1.500 25.000 alterna, 1.500 en continua Luego os lo explicaré como cambiar Lo siguiente que vemos aquí es el velocímetro El velocímetro tiene unos pequeños círculos con el sistema ATS Que cuando pasamos una señal luminosa y nos impone una restricción de velocidad Nos va a supervisar que no excedamos a esa velocidad Si excedemos a esa velocidad va a empezar a sonar una campana, un ring Y si no comenzamos a frenar el tren aplicará la posición de frenado de emergencia Aquí podemos ver una lámpara que se encenderá en rojo cuando estemos aproximándonos a las estaciones con parada Lo siguiente sería el manómetro de freno con el aire que tenemos en las tuberías de depósitos principales Y en la tubería de freno automático Aquí abajo tenemos lo que se llama el COP Esto nos va a permitir anular el freno eléctrico Y os preguntaréis, ¿para qué quiero anular el freno eléctrico? Pues muy fácil, cuando estamos en la zona neutra Para cambiar de la tensión de 25.000 en alterna a los 1.500 de continuo No podemos utilizar ni tracción ni freno ¿Qué ocurre? Que como tiene freno eléctrico Si usa freno va a devolver a la catenaria energía y se va a liar un poquito la cosa El juego dice que si haces eso se rompe el tren y tienes que reiniciar la partida Entonces para asegurarte que vas a frenar sin utilizar freno eléctrico Tan fácil como desconectarlo mediante este botón ¿Por qué? Pues porque en la dirección que vamos a ir nosotros Es que está abajo y tenemos que utilizar el freno A la derecha tenemos el ordenador que nos dice la tensión de catenaria que tenemos Ahora mismo lo voy a cambiar para alterna y empezar a marcar Ahí está, 25.000 voltios en corriente alterna Lo siguiente que nos dice son los coches de la composición Son 10 coches En los 10 coches encima de 3 de ellos tenemos los pantógrafos Y abajo te indica cuáles son los coches motores Los círculos se rellenarán cuando esté proporcionando o tracción o freno eléctrico Si tenemos el freno eléctrico anulado y frena no se iluminará La velocidad y la posición de freno EB es emergencia Si quitamos freno tiene 7 pulsaciones y en emergencia Emergencia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajado Esto es cero Entonces abajo tenemos un rectángulo de advertencia Por ejemplo ahora hemos tirado emergencia y nos sale una advertencia Que supongo que pondrá en coreano Ha usado en emergencia porque vamos, eso no lo entiende nadie Luego también podemos ver la pantallita ATS Que pone G y YG Que significa green y yellow green Es la secuencia de señales que te vas a encontrar Conforme te la encuentras se actualiza Ahora os pongo, bueno vamos a verlo ya Aquí en tutorial le dais a señales Y aquí tenéis La sección de metro y las señales que os podéis encontrar Cuando conducimos el metro no existe el verde Es un azul pero bueno se considera como para que os hagáis una idea Como si estuviese verde Es vía libre Y es green del inglés Amarillo yellow Se señaliza en la pantalla ATS con I Y nos obliga a circular a 45 km por hora Doble amarillo es yellow yellow Y a 25 Y por último R1 y R0 ¿Diferencia entre un R1 y R0? Pues seguramente R1 se nos encenderá el 15 de la ATS Y se podrá rebasar Y el R0 pues no se puede rebasar Tiene que ser con otro procedimiento Pues bueno esto ya se habla por hablar Porque los creadores del juego ni se lo plantean Y cuando estamos circulando en superficie Veis que se cambia Hay un aspecto que se intercambia No existe el doble amarillo Pero si que existe el yellow green Que es 65 km por hora Entonces esta es la secuencia lógica Si vamos en superficie Nos encontramos green Vía libre Verde amarillo Yellow green Que nos dice que bajemos a 65 Porque seguramente la siguiente va a estar en amarillo La siguiente en amarillo A 45 Que nos está preparando para un rojo R1 0 km por hora Bueno Sabiendo eso Vamos a por lo más básico que nos queda Tema de hombre muerto El hombre muerto está implementado en el regulador Como veis Pulsando hacia abajo Diferencia a lo que estamos acostumbrados En los otros simuladores Este hombre muerto Tiene que estar pulsado Siempre que circulemos ¿Vale? Si no Suena una voz Y al final te tira Urgencia Nota también Para poder poner el inversor En la posición deseada Necesitamos tener pulsado El hombre muerto Entonces Pulsamos hombre muerto Y ahora ponemos El inversor En la posición que queramos Ahora mismo está desconectado Tiene posición atrás Desconectado Deriva Y marcha adelante Aquí que tenemos Las luces Conexión Desconexión Y el sistema De cambio de tensión A la derecha Es corriente continua 1500 voltios A la izquierda Corriente alterna 25000 voltios Y el elbo Arriba Para desconetar el freno eléctrico Veis que sale Una leyenda coreana Que nos dirá Acaba de desconetar el freno eléctrico A la izquierda Está conectado Y por último Tenemos la palanca de freno Es neumático Y se combina con eléctrico Cuando estamos en marcha Como veis El manómetro Sube 2 kilos Así Hasta que nos tira Urgencia Esto sería urgencia Cuando tiramos urgencia Te corta el freno eléctrico También importante Bueno Que más cositas tenemos Podemos bajar la pantallita La cortina Si nos molesta el sol Como veis Mirad las luces Como reflejan los carriles Es una pasada Luego también tenemos Esta vista Que es exterior Y Mira Esto es lo de las puertas Que os he comentado Veis que está cerrada Por eso es tan importante Que paréis en el lugar Indicado Y bueno Las luces Comenzamos a traccionar Os voy a enseñar El tema Del freno eléctrico Como entra Vamos a ponernos A 50 km por hora Bueno Así vale Lo ponemos en deriva Y ahora veréis Empiezo a utilizar el freno Un kilo Veis que sube hasta los dos kilos Hasta que entra el freno eléctrico Cuando entra el freno eléctrico Automáticamente El neumático Disminuye ¿Por qué? Porque las frenadas La va a hacer esencialmente El freno eléctrico Y el neumático Solo va a entrar Cuando tengamos que frenar Los últimos metros En la estación Por ejemplo Cuando vayamos a 5 km por hora Pues pierde eficacia El freno eléctrico Y termina de detener El tren El freno neumático Vamos ahora A desconectar El freno eléctrico Le damos al Nelco Volvemos a coger velocidad Vamos a ponernos a 40 Vale Deriva otra vez Y ahora veis que Le doy la primera posición Un kilo Kilo y medio Dos kilos Y veis que no entra El freno eléctrico Porque está desconectado Tampoco te lo indica En el ordenador De Power by Car Y la tensión de catenaria Se mantiene en 25.000 Pero si le activamos El freno eléctrico Veréis como sube La tensión catenaria 27 27.000 Está devolviendo No detiene el tren Desaparece la intensidad En los frenos motores Y aumenta el neumático Pues ese es el funcionamiento Bueno Vamos a ir Hasta la estación Para ver el tema De la parada Hay una cosa importante Y es que Cuando llegamos a las estaciones Vais a escuchar Una voz en cabina Que es un aviso De que tienes que frenar Y si no tocas La palanca de freno Te tira urgencia Entonces cuando escuchéis Esa voz Al menos Hay que frenar Una vez Y luego ya puedes Aflojar el freno Y continuar con el estacionamiento Normal Ahora se va a encender La lámpara roja Ahí está Nos está indicando Que estamos llegando A la estación Y escuchamos la megaponía Esta voz que escucháis Tenemos que hacer Mientras tengáis Una aplicación de freno No se va a escuchar la voz Pero si aflojáis ¿Veis como se escucha otra vez La voz? Bueno Vamos a coger freno Que al final Nos pasamos Hay que hacer parada de precisión Así que Vamos a ir Muy despacito En los últimos metros Tenemos ahí Una limitación De 10 Bueno no es una limitación Es una referencia Y ahora veréis Conforme nos vamos acercando Que hace una cuenta atrás 7 metros 6 metros 5 metros 4 metros 3 metros 2 1 Lo dejamos Lo de 100 Esa es la posición correcta Se pone en rojo Porque se acaban De abrir las puertas Lógicamente Esto hay que hacerlo Mucho más rápido Para no perder tiempo Así que Ahí entra ya La pericia De cada maquinista Esperamos a que no Ten las operaciones terminadas Primero se cerrarán Las puertas Y luego escucharemos Una señal acústica En cabina Ese es el cierre de puertas Esas son las operaciones terminadas Pulsamos hombre muerto Aflojamos freno Traccionamos Y ojo Que ahora nos vamos A la zona neutra Vamos a hacerla despacito No vamos a hacerla Muy rápido Mirad lo que me he dado cuenta aquí Se ve que no han querido Pagar mucho Pamasonic Tu televisor de confianza Bueno Seguimos Os voy a enseñar ahora Las señales que tenemos en vía Para indicar Que nos aproximamos A la zona neutra Aquí ya estamos viendo Esta primera señal Nos indica Que estamos A distancia Del inicio De zona neutra Vamos a abrir Edelcop Anulamos freno eléctrico Esta señal Indica Con este sonido Que empezamos La zona neutra Y donde perderemos La tensión Está aquí señalizado Ahora veréis Que cuando el pantógrafo Pase esa señal Vamos a perder La tensión de línea Ahí se ha ido La tensión de línea A cero Cambiamos De 25.000 Alterna A 1.500 De continua Y a partir De esta señal Podemos utilizar Ya con normalidad Los frenos Vamos a normalizar El freno eléctrico Y hacemos El estacionamiento Normal Esta es la voz Que acordaros Que tenéis que poner Al menos un punto de frenado Porque si no Os va a tirar Urgencia Y durante todo El desplazamiento En deriva En el andén Os va a calentar la cabeza Para que no os paséis La estación Y bueno Aquí podéis ver La T.S Que está marcando La Y De hielo Porque hemos pasado En hielo ¿Os acordáis? Y bueno 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 Pues básicamente Estos son los conceptos Generales Y esto ha sido Muy despacito Así que ahora Os voy a dejar Un video De como se hace La zona neutra Con las señales En condiciones Bueno Como veo Que lo tenéis Ahora lo vamos a hacer A una marcha Normal Ya no vamos a ir Tan despacito Por la zona neutra Así lo vais a ver Todo Más fluido Esperamos que se cierren Las puertas Nos den las operaciones Terminadas Y nos vamos Puerta cerrada Operaciones terminadas Traccionamos Y a libre Y a libre Y a libre El aviso De proximidad De zona neutra Cortamos tracción Dejamos en deriva Aviso de zona neutra Dejonetamos freno eléctrico Señal Verde Amarillo Vamos a frenar Señal en amarillo Se va la tensión Cambiamos a Corriente continua ATS Supervisando el 45 Mantenemos el 45 Volvemos a poner El freno eléctrico Terminamos la zona neutra Una aplicación de freno Para decirle a este hombre Que vamos a frenar Que no nos tire urgencia Y continuamos en deriva Y ajustamos la frenada Por el zoom online O al aeroporto Raleo Puedes también Transfere A la rápida Y conveniente HDX O a otros Rale Servicios Por favor Cuidado A la rápida Ahí estaría Pues nada Espero que os guste mucho Este vídeo Y que os sirva de ayuda Sobre todo Que lo disfrutéis Un saludo Nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!